Este es el detalle de la información, las alarmas se han encendido en Apaneca. Las autoridades reportan actividad sísmica al noreste de ese municipio de Aguachapán desde el sábado y mantiene con temor a los habitantes del lugar. Ahí estuvo un equipo de Noticias Cuatro Visión. Alarmas encendidas. Apaneca en el departamento de Aguachapán fue el epicentro de más de 40 sismos que el Ministerio de Medio Ambiente registró hasta la mañana de este lunes. Apenas unos días antes se había levantado la alerta roja en el cercano San Lorenzo. Las magnitudes de estos temblores van desde los 1.4 hasta los 3.3 grados. Algunos de ellos fueron percibidos por los habitantes de la zona. Sí, los hemos estado sintiendo, algunos que otros, pero sí, un poco suaves. Nosotros oímos eso de que San Lorenzo haya pasado eso y que supimos que fuera más fuerte que lo que sentimos aquí. Entonces nosotros cuando sentimos esos temblores, pues son de pequeña magnitud, pero sí, estamos pendientes de que algo peor pueda suceder. Otros pobladores aseguran que no percibieron los sismos y que esperan que de continuar no aumenten su magnitud. Pero los que han sentido esta serie sísmica no han podido dormir tranquilos. Yo ya estaba acostada cuando sentí el temblorón fuerte y después se quedó haciendo suavemente, a la hora otro temblor fuerte también. Y después se quedó así, como que era un carro que iba bajo tierra. Entonces dije yo, no, me voy a vestir y me fui para el patio. Viera qué terrible eso y todas las noches no fue de poder dormir tranquilo. Las autoridades de medio ambiente aseguran que se trata de fallas en las placas tectónicas de la zona y que no están relacionadas con actividades volcánicas. Seis se han reportado como sentidos. Solamente han sido sismos sentidos que obviamente han alertado a la población, pero sin registro de daño hasta la hora. Como todo el territorio nacional hay fallas geológicas que están activas y en la zona occidental pues no es ajena a esto. Y estas fallas se encuentran activas en este momento y están liberando esta energía en forma de sismos. Así que no hay otro origen de estos sismos, no hay otro origen volcánico ni ningún otro tipo, sino que muy puramente las fallas locales activas. Las fallas geológicas que atraviesan la sierra de Apaneca, Ataco, Guayúba, Los Naranjos, estas fallas son las que se encuentran activas en este momento. Recuerde que ante este tipo de situaciones debe mantener la calma y buscar un lugar seguro. Con imágenes de José Escobar, Sofía Xi, Noticias Cuatro Visión.